¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos Un domingo más a un nuevo vídeo Hoy volvemos con la serie The Last of the Lemmon Esa serie donde os enseño y analizo los últimos modelos de la serie The Lemmon Basados en modelos antiguos de Wenger que aún se siguen fabricando Y que se pueden encontrar todavía en el catálogo 2024 de Victorinox Hoy aquí en Big Spain, la The Lemmon Ranger Grip 78 Pero antes, vamos con la intro Bueno pues estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros de la The Lemmon Ranger 78M Grip Una de las poquísimas navajas de la serie The Lemmon fabricadas en 130mm Y que aún podemos encontrar en el catálogo de Victorinox de este año 2024 Como estáis viendo viene presentada dentro de la típica caja de cartón de color gris de Victorinox En el que en uno de sus laterales podemos ver la referencia del modelo 0.9663.MC Y el nombre Ranger Grip 78 También nos indica que es Red Black O que sus cachas son Red Black O sea, rojo y negro Os recuerdo que una M después del punto nos indica que el modelo que hay dentro de la caja Tendría apertura a una sola mano Dicho esto, vamos a sacarla de la caja como no Y ver que esconde esta Ranger 78 Aquí la tenemos Bueno, viene con el típico librito de instrucciones de Victorinox Caja fuera, como antaño Y aquí la tenemos Voy a darle unas vueltitas para que la veáis en todo su esplendor Antes de presentarla como se merece The Lemmon Ranger 78M Grip Navaja de 12 funciones Con una longitud de 130 milímetros Una altura de 22 milímetros Un ancho de 33 milímetros Y un peso de 172 gramos Todo un tanque, de verdad Es todo un tanque Y seguro que hará las delicias de muchos Porque digamos que esta es uno de esos modelos un tanto raros Digamos, o poco vistos de Victorinox Digo poco vistos Porque como ya habéis visto antes y como estáis viendo ahora Tiene dentro de su hoja grande Una apertura a una mano O también en inglés llamado One Hand ¿Vale? Y es que hay muy pocos modelos Poquitos iba a decir Hay muy pocos modelos de Victorinox Con esa característica Y luego también este modelo me gusta mucho Porque no es el típico Ya sabéis que en Victorinox hay más modelos con sacacorchos Que con Philips Y este me gusta mucho porque tiene destornillador Philips Por cierto, luego os diré Digamos las similitudes O que navajas podéis encontrar Muy parecidas y con esta configuración Dentro de otras medidas de Victorinox Dicho esto Vamos ahora sí con esas cachas fabricadas en poliamida Tanto en color rojo como en color negro Os recuerdo que el color negro tiene grip ¿Vale? De ahí que se llama este modelo Ranger Grip Esta parte negra sería un tanto gomosa Y hace que tengamos un mejor agarre de nuestra navaja Cuando la estemos usando Es algo importante porque recordaros Que estas navajas vienen de las Wenger Donde las Wenger al principio no tenían ese grip Que luego sí que sacaron Y que le dieron estas Victorinox de la serie de Lemon Dicho esto 12 funciones como antes os decía Que vamos a comenzar a ver ahora mismo Y vamos a comenzar como no Por su hoja grande Hoja grande que podemos abrir De esta manera Ponemos el pulgar en la apertura de la hoja Digamos Y de esta manera tendríamos abierta nuestra navaja Vamos a ponerla por ahí Para que la veáis bien Vamos a enfocar un poquito lo que es la hoja Ahí la tenéis Aunque deslumbra un poquito con la luz Vemos el grabado Victorinox En uno de Digamos en el lado bueno En el lado superior Y en la parte de atrás No sé si lo veis Veríamos la leyenda Swiss Made de Lemon ¿Vale? Porque estas navajas se fabrican en De Lemon En la antigua fábrica de Wenger Algo que me gusta mucho de estas navajas también Es que aquí Justo justo donde estaría el One Hand Llevo una pequeña cremallera Para que pongamos nuestro dedo pulgar aquí Y que trabajemos Sin que el dedo se nos resbale Porque si lo ponemos aquí Se podría deslizar el pulgar Pero si lo ponemos en la parte de abajo Pues no Así que esa cremallera es un punto a favor Ya que Victorinox Este tipo de cosas Tan tácticas digamos O tan técnicas No solemos verlas Digámoslo así ¿No? El bloqueo que lleva Sería de tipo Liner Lock Lo que pasa es que En vez de desbloquearlo Aquí digamos así Lo desbloqueamos Como ya sabéis Aquí a través del logo Hacemos así La cerramos Hacemos así La volvemos a abrir Y si quisiésemos cerrarla Una sola mano Que quizás haya gente Que le cuesta un poquito más Simplemente tenemos que pulsar el logo Apoyamos nuestra navaja O nuestra hoja mejor dicho Y ahora sí que tendríamos Nuestra navaja cerrada Vamos con la siguiente función Y es que Esta pieza Tiene sierra para madera Un pedazo de sierra De la hostia Perdonadme la expresión Esta sierra funciona muy muy bien Como estáis viendo Va un tanto curvada Eso favorece el corte ¿Lo veis? ¿Veis que la navaja con respecto O la hoja con respecto A la navaja va curvada? Eso favorece bastante el corte Y la verdad es que Esta en concreto No la he probado Pero sí que la sierra O una sierra mejor dicho De un modelo de 130 milímetros Lo hemos probado en el bosque Y funciona genial Además fijaros lo larguísima que es Comparada por ejemplo Con una navaja de 91 milímetros Es una locura Así que esta sierra mejor dicho Va genial ¿Es verdad que quizás Echemos de menos un bloqueo? Bueno podría ser Pero bueno tampoco Tampoco es tan necesario Cerramos Fijaros como suena Como van los muelles De locos Seguimos con la siguiente función Que no es otra que el Abre botellas Con destornillador plano grande Y desaislador de cables En un vídeo anterior Dije que no tenía bloqueo Claro no tiene bloqueo Como puede tener Algunos modelos de 111 milímetros Que traen un bloqueo En el destornillador En el abre botellas Que ya sabéis que trae un liner aquí Pero sí que trae un bloqueo Que cuando hacemos presión A la hora de atornillar Esto trae un bloqueo Como traía el Asbanger Y no salta ¿Vale? Pero me refería a que no trae un liner Como traen algunos modelos ya De 130 milímetros Cerramos y por aquí tendríamos El abre latas de Victorinox Con destornillador plano pequeñito Cerramos Por la parte de atrás Tendríamos el punzón escariador Con ojal ¿Vale? Recordar que las nuevas En 111 milímetros Ya no traen ojal Porque traen sistema de liner lock Y no sé muy bien Porque lo quitaron Y luego vamos con una de las herramientas Que más me gusta a mí Y es el destornillador Philips Este modelo en concreto Trae destornillador Philips No trae sacacorchos Como la gran mayoría de modelos Pero bueno A mí me gusta más Hay mucha gente que utiliza Mucho el sacacorchos Yo realmente prefiero más Un Philips a un sacacorchos Así que este modelo Dentro de estas funciones O de esas 10-12 funciones Que suelen traer A mí me gusta más Que el que trae sacacorchos Por último Las últimas funciones Que tendría Esta de LeMond Sería El palillo Que como ya sabéis Viene en la parte de atrás Las pinzas Y por último Ya tendría La anilla Un auténtico tanque Que podemos usar Quizás yo esta pieza Ya no tanto para el día a día Pero si para Para una excursión al campo Aunque muchos de vosotros Diréis que preferís más El sacacorchos para el campo Hombre Y una botellita de vino No me la voy a pimplar En el campo Aunque si Una cerveza Pero bueno Una botella de vino Bueno si Que coño Podría ser Bueno y ahora muchos diréis Oye Marcos Esta configuración de herramientas Es justo lo que estaba buscando Pero es verdad Que estos 130 milímetros Se me quedan un poquito grandes Para el día a día ¿Qué me recomendarías En un tamaño más pequeño Con esta configuración? Bueno pues Os diría Que existen una serie De modelos equivalentes O similares En un tamaño más pequeño Por ejemplo En 91 milímetros El modelo más parecido Sería el modelo Hiker Un modelo que es verdad Que no se vende mucho en España Pero que en Estados Unidos Es uno de los modelos Más vendidos No deja de ser El modelo Camper Pero con Destornillador Philips En lugar de sacacorchos Y es que aquí en España Como antes os decía Bueno pues Preferimos más el sacacorchos Para el vino Que el Philips Pero insisto El modelo Hiker Es un modelo Muy muy vendido En Estados Unidos Que aquí no tanto Yo creo por cultura Pero que tanto para coleccionar Como usar Es un modelo Súper súper recomendado Y en 111 milímetros Tendríamos tres opciones Muy parecidas O muy similares A esta que os acabo De enseñar La primera opción Sería el modelo Trailmaster en rojo Tendría más o menos La misma configuración A excepción De que no llevaría One Hand Luego tendríamos El modelo Trailmaster En negro Que sí que llevaría One Hand Y como tercera opción Tendríamos la querida Y archiconocida New Soldier Que no deja de ser Una especie de Trailmaster Pero con cachas De doble componente Con cachas de goma Con un mucho mejor agarre Diría yo Porque ya sabéis Que esta navaja Es la navaja Del soldado suizo Un modelo Que es súper coleccionable Súper súper coleccionable Pero además Es un modelo Muy usable Y que yo creo Que la gente No sé si por desconocimiento O por qué Suele tirarse más Al modelo Trailmaster Que al modelo New Soldier Aunque yo particularmente Recomiendo siempre El New Soldier Tanto por funciones O sea Tanto porque me gusta más Digamos así Porque funciones Tiene más o menos Las mismas Pero porque es un modelo Icónico O sea Tenéis Con lo que empezó Victorinox El modelo Del soldado Es verdad que Es una Una evolución De la primera Pero no sé A mí particularmente Me gusta más Esta Que el modelo Trailmaster Normal Diferencia importante De esta New Soldier Con la que os acabo De enseñar Sería La hoja Porque como estáis viendo O con esa Trailmaster Porque como estáis viendo Este modelo Tiene una hoja Parcialmente Serrada Donde digamos Que dos terceras partes Serían serradas Y una tercera parte Sería lisa Y yo creo que Mira Ahora que lo pienso Yo creo que por eso La gente prefiere más El modelo Trailmaster Porque tiene una hoja lisa Y hay mucha gente Que la hoja serrada No le gusta Particularmente Porque es verdad Que luego para afilarla Es mucho más difícil Por cierto Os digo algo Y es que esta New Soldier Ya tiene 11 años Porque la mía Como estáis viendo En la hoja Es del 2013 Si alguno de vosotros Tiene una New Soldier Parece una tontería Pero hay gente Que no lo sabe Y quiere saber El año de fabricación Lo tendría aquí Justo en el talón De la hoja ¿Vale? Ya os digo Esta sería del 2013 Insisto A mí esta pieza Me gusta más Que la Trailmaster Normal Pero yo creo Que es un poco De No sé De simpatía Digamos así A que esta New Soldier Es historia De la marca Otro dato muy curioso Es que no tiene Ni pinzas Ni palillo Porque en estas cachas No se le meten Pues porque no se le meten Porque es más difícil Hacerlo En 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 estas cachas Que en estas De poliamida Y poco más Estos serían Los tres modelos En 111 milímetros Y el modelo Hiker Que sustituirían Digámoslo así A este modelo De Lemon Que entiendo Que para mucha gente Se le quede Un poquito grande Por cierto Antes hablaba De que No llevaba El destornillador plano Y el abre botellas Bloqueo A esto me refería Vale Si lleva El bloqueo de Wenger Pero no lleva Un bloqueo Liner Lock Como este Que tiene La New Soldier Por ejemplo Por cierto Si sois de los que Os gusta llevar La navaja Con funda Porque además Esta navaja Pesa 172 gramos Y puede resultar Un poquito pesada Y la queréis Llevar a la cintura O simplemente Queréis llevarla Protegida En la mochila Mis recomendaciones Serían La número 26 Y la número 27 De la página 131 Del catálogo 2024 De Victorinox Dos fundas Un tanto diferentes Para que Cada uno Elija Pues la que Más le guste Bueno pues nada más gente Ahora si hasta aquí El vídeo de hoy El vídeo de esta Ranger 78M Grip De la serie De Lemon De 130 milímetros Una serie Que según mi opinión Va a acabar desapareciendo Como pasó Con la de 85 milímetros No lo tengo tan claro La de 85 Lo vaticiné Hace unos cuantos años ¿Vale? Con esta serie No lo tengo tan claro Porque es verdad Que la diferencia De longitud Y de herramientas Con respecto a la de 111 Es más Que la de 85 De Lemon Con 91 De Victorinox Pero yo creo Que son navajas Muy grandes Y que tienen Poco Poca aceptación O poco público ¿Vale? Ya sabéis Que creo que Solamente hay 10 modelos De esta serie Que se comercialicen A día de hoy Así que Si no queréis Quedaros sin alguna Yo creo que es el momento Que luego vienen Siempre los lloros Y antes de despedirme Me gustaría preguntaros Y que me dejaseis En los comentarios ¿Sois más de Philips? ¿O sois más de Sacacorchos? Ya tengo media idea Pero me gustaría Que me lo dejaseis En los comentarios Y recordaros Como siempre Que si queréis Apoyar el canal La mejor forma de hacerlo Es dejándole un me gusta Al vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí En Mique Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Y también De Wenger Por cierto Por cierto Menudo calor hace Y eso que yo estoy En Asturias Pero para abajo de Asturias ¿Cómo estáis? Aquí 30 grados en Asturias Es una locura Y los que estáis para abajo ¿Cómo estáis? Madrid Andalucía Y todo eso ¿Cómo estáis? Déjamelo también Si queréis En los comentarios Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau